¿De Pasto? ¿Dónde están ellos? ¡Cali! ¡Pasto! ¡Pasto! ¡Dios los bendiga! ¡Démosle un buen aplauso a ellos! Me gusta cuando tienen ese fuego Nosotros nunca hemos ido a Pasto Pero si así están prendidos hay que ir rápido Hay que ir ¡Démosle un buen aplauso! ¿Dónde está la iglesia? ¿Me toca traer la campana otra vez? Yo ya iba a hacer morir esto ¿Dónde están? ¡Clazo! Pero también tenemos pastores